Meca, culturismo y fitness TV, aquí estamos de vuelta, ustedes bien saben quién soy yo, mi nombre es Robros Pedales, se acerca el New York Pro, aquí tienen el flyer, el sábado es la competencia, esta es la categoría abierta, voy a hablar en este video de John de la Rosa y Hassan Mustafa, voy a hacer tres videos consecutivos hablando de dos competidores en cada uno de los videos, pero si les quiero decir algo bien importante de esta ecuación, voy a sacar a Patrick Moore porque acabo de hacer un video de él hace unos días, creo que dos días atrás, si no me equivoco, aquí lo tienen en el canal, entonces escuchen bien esto que les voy a decir, en el caso de John de la Rosa, él convirtió recientemente en el Mr. Olimpia, año 2019, quedando de puesto número 12 y la competencia que le dio el pase al Mr. Olimpia, donde él ganó para poder estar allí, fue el Toronto Pro, este chico en las competencias medianamente populares, siempre está allí en los primeros lugares, por eso que he escogido a John, por cierto en el 2017, él quedó de segundo en este New York Pro, detrás de una pequeña controversia que hubo allí, quedando de ganador Sergio Oliva Jr., dicen que la política hizo que Sergio Oliva Jr. ganase esa competencia y no él, pueden ir, ver los videos y ustedes mismos tomar su propia decisión al respecto sobre ello, pero aquí, si les digo algo, John está en buena forma física, se le ve la cara como un cadáver y eso significa algo, vamos a hablar de Hassan Mostafa, este chico mide como un metro sesenta y nueve de estatura, amigos, impresionante, lo pequeño que es y llega a pesar casi 120 kilos, la masa total de músculo, la competencia más cercana al día de hoy, donde él participó fue el Tampa Pro el año pasado, quedando de puesto número quinto y el Indy Pro quedando de tercero ese mismo año, este chico si mejora el condicionamiento, tenga la seguridad que se va a llevar a más de uno por delante, el problema de él es eso, ahora, ¿por qué tanta masa muscular? Ese es el problema, amigos, cuesta poder secar bien el cuerpo y también tenemos que tomar en cuenta que eso es genético, pero cuando hay mucha masa muscular cuesta más de lo normal y eso es algo que hay que tener allí presente, allí está la casilla de comentarios, digan ustedes dos de estos chicos, ¿quién creen ustedes que puede estar allí peleando el primer lugar para ese Tampa Pro? Y bueno, aquí se despide, roberos pedales como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor. ¡Gracias!